Me quiero decirles que le han dejado un regalo al presidente esta noche de la aprobación del día de la pandemia que se hizo por la tía Alejandro Bajarolino, que es el presidente de la Mococchi es el encargado de hacer un regalo al presidente de la pandemia No le puedo agradecer, no sé si es el presidente de la pandemia que se fue la aprobación que hay más que se puede estar creando que no es poco Hoy día, para contarte, han circulado durante dos días cerca de 4.000 personas dando vueltas en la Casa del Porto teniendo unos pies de asistencia en alrededor de 1.500 al punto del día Es un evento que ya tomó carácter nacional Ya no solo en nuestro local, sino que tenemos gente que vive desde Valdica hasta Coriabó Es un evento que estamos fortaleciendo y que en realidad estamos muy contentos y más que todo estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado con la población y de lo que hemos logrado con todas las personas que buscan para bailar la cueva Gracias, de parte de nosotros, de parte de Conforte y por supuesto queremos seguir contando con el apoyo suyo Ahí está Ahí está, regalos, ¿no? Vale, Pablo, bien, por favor Llegó un salón del alcalde de Valdivia Don Omar Sabá, alcalde de Valdivia Saludos cordialmente al señor Sergio Salzar Alcalde de Chile Valdivia, junio de 2016 Los ejemplos de la amiga de la quina Así que Alcalde, gracias a los regalos que sale esta noche Desde Valdivia, con cariño para ustedes Es posible alcalde un saludo especial para toda esta gente que está aquí en este día y que ha venido a pesar del frío, a pesar de las condiciones a bajar un poquito y a escuchar a buen momento Muchas gracias a todas las noches Gracias a ustedes Gracias a nuestro conjunto conmigo Agradecer por la riqueza cultural Por la riqueza fotógica Por nuestras tradiciones Que en nuestra ciudad Está más vigente que nunca Bienvenidos Y gracias por tu actividad Vuelvo a decir De este evento fotógico Que se hacía suave Y en los conjuntos Nuestros O de algunas otras comunas Desde el Cote a Cope Hasta Valdivia Ha dicho presente Para saludar a nuestra ciudad Una nación más activa de Chile Y en la edición Gracias a todos De corazón Porque así vamos a seguir trabajando juntos Para ser de final Una de las mejores ciudades de Chile Que le doy la noche Gracias Todos los sueños Todos los sueños Que le doy la tendencia Estamos felices Y los que le vamos a volver a terminar ¡Viva! 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 ¡Viva!